Hola niños, bienvenidos a nuestra clase de ciencias. Hoy día les doy la cordial bienvenida y los invito a que trabajemos en las fases de la luna y los eclipses. Ese va a ser nuestro trabajo del día de hoy. Recuerden que esta guía es una guía de estudio, por lo tanto ustedes la pueden repasar, reforzar, para cuando yo les mande la guía de ejercitación, tengamos ya el contenido reforzado. Pero hoy día les quiero decir que yo traje tres amigos. El sol, la tierra, muy bien. Y esta que está acá la vamos a considerar como la luna, ¿verdad? Como la luna. Así es que, comencemos. Vamos a conocer entonces hoy día dentro del objetivo, las fases de la luna. ¿Ya? Que es lo que es la palabra fase, la luna, ¿ya? Comprender el eclipse solar, que disfrutamos de uno, ¿cierto? Hace poco tiempo atrás. Vamos a diferenciar entre lo que es un eclipse de sol y lo que es un eclipse de luna. Vamos a diferenciar entre uno de ellos. ¿Para qué lo vamos a aprender? Para reconocer la importancia de la curiosidad en el estudio del universo. Y porque Chile es uno de los países que tiene los cielos tan limpios en el norte de Chile, ¿cierto? Que hay ciudades tan importantes donde están ubicados los más grandes observatorios. Así es que, también porque muchos de chilenos han estado participando en distintas investigaciones. Así es que, nosotros como chilenos también queremos aprender por tener esta curiosidad por el estudio del universo. Y quien nos dice que a lo mejor cuando grande queremos, vamos a estar en alguna noticia importante. La luna, vamos a hablar de la luna, la luna es el satélite natural de la Tierra, ¿ya? Y nosotros la podemos ver casi todas las noches. Y en ocasiones a veces la luna se ve en el día. Ella no emite luz propia, porque la que emite ella es la que le refleja el sol. La luna gira alrededor de nuestro planeta y se demora 28 días en dar la vuelta completa a la Tierra. Esta luna tiene fases, y vamos a aprender lo que son las fases. Tiene fases y se producen por dos causas. Estas fases que tiene la luna se producen por el movimiento que ella hace alrededor de la Tierra y por la luz que el sol le refleja. Ahí vemos que ella está haciendo un movimiento alrededor de la Tierra y el sol acá le está emitiendo la luz. Por esas dos causas se producen las fases de la luna. La luna es iluminada de diferentes formas, ¿ya? Cuando la luna recibe la luz de diferentes formas, entonces a esto le llamamos nosotros fases de la luna, ¿ya? Fases de la luna. Y estas fases forman un ciclo. Si nosotros vemos aquí, hay un ciclo que comienza y se repite. Eso es un ciclo. Y se repite cada 28 días. Y tenemos, vamos a tener, que son cuatro las fases de la luna. Vamos a tener luna llena, vamos a tener cuarto creciente, vamos a tener luna nueva y vamos a tener cuarto menguante. ¿Ya? Son las cuatro fases de la luna. En la luna nueva, ¿ya? Cuando tenemos luna nueva, la cara de la luna está contraria a la Tierra, ¿ya? Y está oscura. Y la que está iluminada está hacia el sol. Por eso nosotros casi no la vemos, porque acá está oscura. ¿Ya? La luna está, en la luna nueva, está entre el sol y la Tierra. Ahí está. Y como está entre ellos dos, entonces se produce lo más oscuro para la Tierra, donde casi nosotros no la vemos. Entonces se ve en forma oscura. ¿Ya? Aunque ahí está, pero en esa forma. El cuarto creciente, una mitad de la luna, ¿ya? Está iluminada hacia la Tierra. Se ve después de una semana que ha pasado la luna nueva. Cada siete días va teniendo casi este cambio de la luna. Y como son cuatro fases y la semana tiene siete, nos da veintiocho. ¿Ya? Se llama creciente porque la luna va en la fase, de la fase nueva, ¿ya? Aquí, la zona de la luna iluminada, por el sol, cada vez va siendo mayor. ¿Ya? Entonces va creciendo, creciente. La luna llena, cuando hablamos de que está la luna llena, ¿ya? Cuando le ha llegado, cuando la Tierra está situada aquí, entre la luna y el sol. ¿Ya? Entonces, aproximadamente en una semana también después del cuarto creciente, podemos ver nosotros todo el lado iluminado acá de la luna. ¿Ya? Se ve enterita. Nosotros la podemos ver desde la Tierra, la podemos ver entera. ¿Ya? Y es cuando la Tierra está situada entre la luna y el sol. El cuarto menguante, entonces, es cuando hablamos de que la luna es cuarto menguante, cuando se hace cada vez más pequeña, ¿ya? Y acá la luna presenta su otra cara iluminada. El nombre menguante es porque la fase de la luna, que nosotros, de la luna llena, la zona iluminada de la luna es cada vez más pequeña. Se va perdiendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciar entre cuarto menguante y cuarto creciente? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar allí? Nosotros podemos diferenciar entre cuarto menguante y cuarto creciente de la luna con dos letras. Cuando la luna, la parte iluminada de la luna, yo la coloco hacia acá, tiene la forma de C, ¿ya? Es cuarto menguante. Cuarto menguante. O sea, que se va achicando. Y cuando acá la luna, en la forma iluminada, está en forma de D, es el cuarto creciente. Entonces, recordemos que hay cuatro fases de la luna y se llaman fases de la luna, ¿cierto? Porque van formando ella un ciclo. Va teniendo un cambio la luna, ¿ya? Y tenemos luna llena, aquí la vemos bien rosadita. Aquí la luna nueva, casi no la vemos. Ya, la luna menguante la vemos aquí, ¿verdad? La vemos aquí en forma de C. Y la luna creciente la vemos acá en forma de D. ¿Ve? Y cuando la vemos en el cielo, nosotros la podemos ver de esta forma. Cuando está así enterita, enterita, es luna llena. ¿Ya? Cuando la vemos, que se ve muy poquito, que casi no la distinguimos, luna nueva. ¿Ya? Y cuando la vemos así, que aquí va en forma de D, está creciendo. Y cuando aquí va bajando en forma de C, está menguando. O se está disminuyendo. Esto nosotros ahora no le damos importancia en su valor, ¿cierto? Pero antes los antiguos tenían que fijarse muy bien en esto, porque ellos, de acuerdo a esto, ellos sembraban, de acuerdo a esto, ellos hacían todos sus cultivos y muchas cosas. Pero hoy día, gracias a todas las investigaciones que se hacen, ¿cierto? Se tienen datos más certeros y podemos saber con anterioridad muchas cosas. Pasemos entonces ahora, que ya sabemos que la luna es nuestro satélite natural y que tiene fases, que forma un ciclo, va teniendo cambios, ¿cierto? Porque gira alrededor de nuestro planeta y va recibiendo la luz del sol. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a los eclipses y vamos a poder hablar que los eclipses nosotros se producen cuando están alineados estos tres nombres, ¿ya? Cuando está alineada el sol con la tierra y la luna. Cuando uno de estos, ya sea la luna o la tierra, queda entre el sol y el otro, se produce un eclipse. Vamos a ver entonces, ¿cómo es posible que sucedan estos eclipses? ¿Ya? Esto se produce porque la luna se ubica entre la tierra y el sol, ¿ya? El eclipse solar entonces, aquí yo tengo el sol y aquí yo tengo la luna. Y se va a producir cuando la luna esté en medio de la tierra y el sol. Cuando ellos estén alineados. Ahí. Pero aquí lo más importante es que tú sepas cuál es la posición del eclipse solar. Es cuando la luna está entre la tierra y el sol. ¿Ya? Y tú lo puedes ver ahí en la imagen. Cuando la luna está entre la tierra y el sol. Debido a que la luna es mucho más pequeña que la tierra, el eclipse entonces se puede observar solo de algunas partes del planeta. Y por eso que a veces van muchas personas a verlo a un lugar determinado. Hay que viajar a una parte porque allí se ve mejor. Pero nunca olvides que es cuando la luna, la luna está entre el sol y la tierra. Ese es el eclipse solar. El eclipse lunar, o cuando hay el eclipse de la luna, ¿cierto? ¿Cómo es posible? Es lo contrario. Cuando la tierra está entre el sol y la luna. Cuando la tierra está entre el sol y la luna, entonces nosotros podemos ver que hay un eclipse lunar. ¿Ya? Se produce entonces cuando aquí la tierra se ubica entre el sol y la luna. Este eclipse es más frecuente y lo podemos ver de varias partes o de la mitad del planeta. ¿Ya? Cuando no siempre, porque la luna siempre va pasando, ¿cierto? Va girando alrededor de la tierra. No siempre se produce un eclipse lunar. Esto se produce cuando queda alineada ahí. Como la tierra gira en su órbita, la luna también gira en su órbita. Entonces, esto hace que no siempre coincida esta alineación perfecta. Cuando se produce esa alineación perfecta, hay eclipse de luna. No es que siempre estemos teniendo, cada vez que pase la luna por la tierra, haya un eclipse. Entonces, solo esporádicamente el sol y la luna se alinean produciendo eclipses. ¿Ya? Ya pueden haber eclipses solares o eclipses lunares. El eclipse solar, entonces, la luna queda entre la tierra y el sol. Y en el eclipse lunar, la tierra queda entre el sol y la luna. Gracias a los avances de la observación del espacio, los fenómenos astronómicos, ¿cierto? O astrofísicos, ¿ya? Se pueden predecir con mayor exactitud. Pudimos vivir un evento grande del eclipse solar en el mes de julio, que pudo ser visto desde Argentina, desde Chile y Uruguay. Y acá en Chile llegó mucha, mucha gente a verlo. En el 2016 fue el año en que la luna estuvo más cerca de la tierra, desde 1948 y no volverá a estar en esa posición hasta el año 2034. Les invito a ver estos videos de acá para que profundicen más sobre el tema y mirar en las noches la super luna, porque se va a estar viendo, ¿cierto?, hasta mayo, y ya estamos en el mes de mayo, y a contestar la auto-evaluación. Que estén muy bien, los quiero mucho.